Güey, ¿seguro que aquí era la convención furry? ¡Mira esto! ¡Ay, güey, un elevador! Es la estructura del shulker, ahora todos los mobs tienen una ¡Ja, es porque el shulker te manda para arriba! A ver, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Estructura del endermite? Cambia lugar con otro jugador, va ¡Ay, güey, ¿qué pasó? Menos mal, el elevador tenía lava ¡Aaaaaaah! Güey, ¿dónde me llevas? La estructura del aldeano Pones una trill y es un 50-50 de que pasa algo bueno ¿Por la aleatoriedad de los tradeos? Mala suerte, ni modo ¡Qué pedo! ¡No, ma, corre! ¡Me dispararon! ¿Esto es un hospital? Sí, mi sueño siempre fue ser médico Toma esto ¡Ey, gracias! De nada, 500 diamantes ¡Se mató! ¡Qué mier... ¡Ah, qué triste vida! Espera, ¿qué? ¡Esa es mi estructura! ¡Tengo una casa! ¡Está bien culera! ¡Pero dejaré de ser vagabundo! ¡Tengo un hogar! Oh, nice, una casa me la robo ¡Vete la pe... Tengo la peor suerte ¡Ey, esto es del enderman! ¡Esmeraldas gratis! ¡Lo tomo! ¿Cómo que troleadita? ¡Troleadita! ¡No, ma... ¡Oh, sí! ¿Qué es esto? La estructura del slime No, ¿tú crees, Fende? Son dos salas Y lo que pones en una Se multiplica y aparece en la otra Déjame ver la otra sala ¿Con qué se multiplica? Bro, literal, son diamantes infinitos Espera, ¿por qué se cerró la sala? ¡Qué bueno que tengo una poción! ¡Víctor, ¿qué hace? ¡No, ma... ¿Cómo sobreviví? ¡No me puedes matar! ¡Jódete, Víctor! ¡Qué ped...